¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo nuevas preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es, ante la ausencia del manga esta semana, tenemos preguntas bastante interesantes que responder. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. La primera pregunta es dejada por un Loki, que nos dice... ¡Hola Pokedra! ¡Buenas! Yo tengo la siguiente pregunta. ¿Crees que Itadori obtendrá su propio dominio con Power Up? Y si es así, ¿qué tipo de habilidad tendrá este dominio? Yo creo que estará vinculado con la absurda resistencia que se vio en su anterior pelea contra su cuna. ¡Saludos, crack! Y bueno, esta pregunta es bastante interesante, ya que estamos hablando de los Power Ups de Itadori. Y como sabemos, el dominio es la máxima representación de la hechicería en cualquier personaje. Por lo que sin duda es bastante extraño que nuestro protagonista no tenga dominio. Aunque bueno, GG no le ha dado técnica maldita, por lo que directamente tampoco es tan raro. Pero bueno, dirigiéndonos con tu pregunta, en primera instancia, como sabemos, una de las teorías principales es que Itadori podría asimilar la técnica maldita de su cuna. Lo cual, a su vez, también podría implicar su dominio. Esta sería la respuesta más simple, es decir, que Itadori puede usar el relicario maldito. Pero bueno, fantaseando un poco y pensando que Itadori realmente podría utilizar otro tipo de dominio, creo que la técnica del alma, que también es una de las teorías más fuertes, podría ser la clave para el dominio de Itadori. Como mencionas, a final de cuentas, creo que un dominio donde Itadori podría tener ventaja, es donde a los que queden atrapados se les obliga a pelear de una manera física. Tal vez el dominio de Itadori anule la energía maldita, o probablemente prohíba a los usuarios usar su técnica maldita. De esta manera, Itadori podría tener una batalla más pareja contra aquel que tenga enfrente, utilizando simplemente los puños. Claramente, esto, como lo mencionas, le daría ventaja debido a su enorme resistencia. Pero bueno, honestamente, yo creo que un dominio se desarrolla con más tiempo, como lo hemos visto con Megumi, el cual ha ido poco a poco. Y no estoy seguro si a Itadori le dé tiempo de desarrollarlo, ahora que ya estamos prácticamente al final de la historia. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Y ahora sí pasamos con la segunda pregunta, que es de Carlos Sandoval, y nos dice... Hola, tengo una pregunta. ¿Creen que mediante el dominio de Higuruma, GG aproveche y nos muestre el pasado de su cuna? Sería algo muy interesante de ver. Y bueno, como lo mencionas, yo creo que es una excelente oportunidad, ya que básicamente su cuna tiene que ser acusado de algo en este juicio, por lo que independientemente de que muchos quieren culparlo desde el incidente de Shibuya o tal vez la muerte de Satoru Goujo, creo que lo que sería más interesante sería que viéramos algo del pasado de su cuna. Creo que ese sería un buen escenario para aprovechar este juicio, que básicamente nos era de golpes, para mostrarnos el trasfondo del personaje. Yo también creo que es una excelente oportunidad. Matas dos pájaros de un tiro, es decir, llevas a cabo el juicio y también observamos parte de su pasado. Pero bueno, ahora continuamos con la tercera pregunta, que es de Eric Alejandro Brito, y nos dice... Hola Pokedra, mi pregunta es... ¿Yuta podría volver maldición a Goujo así como hizo con Rika y así Goujo maldición podría pelear con su cuna y ganarle? Y bueno, la verdad es que esta pregunta o teoría se me hizo súper interesante. Imagínense que al igual que Rika, Yuta puede atar el alma de Goujo para que regrese a ayudar a todos. Sabemos que de cierta manera el alma de Goujo quedó con un arrepentimiento, como lo fue el no poder hacer que su cuna peleara con su máximo poder. Por lo que tal vez este arrepentimiento y un Yuta con mejores habilidades para atar un alma tenga la oportunidad de hacer que Goujo regrese. También hay que recordar que uno de los arrepentimientos de Goujo era no poder recuperar el cuerpo de Getou, por lo que esta podría ser otra de las razones por las que Yuta podría lograr regresar a Goujo una vez más. Si no de alguna se me hace una teoría bastante interesante. No estoy seguro de si sea posible, pero tomando en cuenta que Yuta ya es mucho más experimentado y que Goujo si tendría razones para regresar, se me hace algo bastante interesante. Pero ya veremos si Goujo regresa de esta manera. La verdad es que después de que vi a Bakugo revivir, ahora tengo muchísima más fe de que Goujo también podrá hacerlo, ya sea de esta forma o de otra. Pero Goujo vuelve, tengo fe. Y bueno, ahora pasamos con la siguiente pregunta que nos dice... Y bueno, esta pregunta se me hace súper interesante, ya que uno de los cuestionamientos que han quedado después de la muerte de Goujo es si este habría podido derrotar al Tsukuna original, es decir, a Tsukuna con cuatro brazos, ya que el mismísimo Goujo tenía sus dudas. Además de que se nos ha confirmado en este punto que Tsukuna con su cuerpo original es prácticamente el hechicero perfecto, ya que puede lanzar rituales a máxima velocidad, aumentando su potencia. Y bueno, analizando un poco esta pregunta, primero que nada creo que tienes razón. La batalla a final de cuentas entre Satoru Goujo y el Tsukuna original tendría que definirse con el duelo de dominios, básicamente ahí estaría la clave. Y como lo mencionas, creo que uno de los aspectos fundamentales por los que Goujo pudo tomar ventaja fue por el combate cuerpo a cuerpo, en donde seremos claros, superó por completo a Tsukuna. Y gracias a eso logró causar daño a Tsukuna para que este en algún momento tardara un poco más en desplegar su dominio, y es ahí donde Satoru Goujo habría acabado por completo con él, ya que algo que hay que afirmar es que si Tsukuna original queda atrapado en el vacío infinito, prácticamente sería su fin. Con esto en claro, ahora como mencionas, la batalla se resuelve básicamente en el combate directo, mano a mano, de Tsukuna contra Satoru Goujo. Y en este aspecto, a pesar de que sí entiendo que Tsukuna tiene el cuerpo del hechicero perfecto, tampoco apostaría completamente por él, ya que hay que recordar que Satoru Goujo peleó contra Majoraga, Ajito y Tsukuna al mismo tiempo, y aún así estaba dominando el combate. Por lo que tampoco es que podamos descartar las capacidades físicas de Satoru Goujo, realmente él era una bestia y estaba muy por encima de Tsukuna. Básicamente este combate a final de cuentas se convertiría en un duelo de resistencia, ya que creo que la gran diferencia es que Satoru Goujo sí puede tanquear el dominio de Tsukuna, mientras que Tsukuna, con una vez que caiga al dominio de Satoru, estaría perdido. De cualquier manera, creo que sí tiene razón Satoru, la decisión es bastante compleja, ya que básicamente dependería de milésimas de segundo, es decir si Satoru Goujo en algún momento puede superar a Tsukuna a la hora de expandir su dominio, además de que tendría que superar a Tsukuna con cuatro brazos físicamente, que sería algo difícil de responder. Pero bueno, en este aspecto personalmente sí lo dejo prácticamente al mismo nivel, tal vez Tsukuna ligeramente superior porque no conocemos el tope de sus habilidades con cuatro brazos, y creo que Itadori es el que nos va a llevar a conocerlas. Pero bueno, por ahora ese es mi análisis. Y ahora pasamos con la quinta pregunta que es de Francisco Morales y nos dice, ¿Crees que la derrota de Goujo haya sido planeada por él mismo? O sea, sabía que tenía que perder con Tsukuna, pero haberlo debilitado, para que Yuji con su técnica pudiera retomar el alma de Tsukuna y encerrarla dentro de sí, pero que quizá no hizo bien los cálculos y tanto el golpe que recibió Tsukuna como lo debilitado que dejó al mismo no fue suficiente, si no tendría que haberlo dejado más cerca de la derrota. Y bueno, la verdad es que tanto como planear su derrota, no estoy muy seguro de que esto haya decidido Goujo, es decir, si él hubiera podido ganar o dejar más contra las cuerdas a Tsukuna, creo que lo habría hecho. Lo que sí creo es que Satoru Goujo tenía contemplado la posibilidad de que fuera derrotado. Es por eso que la reacción de los hechiceros fue tan rápida, es decir, parece que ya tenían planeado el orden en que iban a salir. Tan pronto como Goujo sea derrotado, Kashimo tenía que entrar al combate. Y si Kashimo es derrotado, Itador y Higuruma entraban. Supongo que incluso debe haber posibilidades de que piensen qué pasaría si Itador y Higuruma son derrotados. Y esto más que nada lo menciono porque es vital no dejar a Tsukuna descansar, ya que sabemos que si se le da al menos un tiempo, este podría recuperarse muy rápido. Además de que también creo que la combinación Itador y Higuruma no es improvisada, es decir, todo esto está planificado para enfrentar a Tsukuna de acuerdo a las condiciones. Lo que sí creo es que probablemente el objetivo de Satoru Goujo era quitarle el dominio a Tsukuna, ya que si Tsukuna pudiera seguir peleando con su dominio, prácticamente no habría nadie que pudiera oponérsele, siendo Satoru Goujo el único que tiene el potencial de enfrentar el dominio de Tsukuna. Pero bueno, ahora pasamos con la sexta pregunta, que es de AkasaCyfer666 y nos dice, Hola Pokedra, aquí van mis preguntas. Número 1, ¿Quién crees que será el siguiente personaje en morir? Particularmente yo creo que va a ser Higuruma. A pesar de que creo que su nerfeo puede tener efecto en Tsukuna, a final de cuentas dudo mucho que sobreviva el combate, sobre todo porque me imagino que aquel que va a derrotar a Tsukuna va a ser Itadori, y pienso que va a ser en un mano a mano. Así que lamentablemente Higuruma sale sobrando en esta pelea, por lo que él va a cumplir su cometido y probablemente después muera. Por otro lado la segunda pregunta nos dice, ¿Cuál es la situación actual de Fushiguro? Y bueno, la verdad es que la situación luce terrible, de hecho muchos ya lo dan por muerto. Yo personalmente creo que hasta que no se confirme esto, no lo podemos dar por muerto. Obviamente mucha gente se asustó después de que Tsukuna tomó su forma original, pero a final de cuentas el cuerpo sigue perteneciendo a Megumi, y este cambio se podía hacer desde el principio, solo Tsukuna lo guardó como estrategia de recuperación. Pero bueno, regresando a la situación de salvar a Megumi, creo que el más preocupado por esto va a ser Itadori. A pesar de que lo veamos atacar con todo, creo que él tiene un plan como lo había mencionado anteriormente para salvarlo. Y sin duda alguna, si alguien puede lograrlo, tendría que ser nuestro prota. Obviamente también hay preocupación de que Fushiguro recibió los golpes del vacío infinito. Pero bueno, esperemos que a pesar de esto, Fushiguro logre recuperarse. Honestamente todo está en su contra, pero yo todavía tengo algo de fe. Y bueno, pasamos ahora con la tercera pregunta que nos dice, ¿Cómo crees que será la extensión de dominio de Yuta? ¿Y contra quién la usará? ¿Contra Getou o contra Tsukuna? Y bueno, directamente, creo que una de las teorías principales del dominio de Yuta sería que pueda replicar otros dominios. Creo que de acuerdo a la técnica de mimetismo que hemos visto, esto sería lo más lógico. De hecho, me encantaría que Yuta pudiera replicar el vacío infinito. Cosa que sin duda alguna sería complicado, pero sería espectacular. Y ahora la pregunta de contra quién va a usarlo, creo que la respuesta es clara. La va a usar contra Kenyaku. A mi parecer, este es su enemigo predestinado. Ya se enfrentaron una vez, obviamente siendo Getou, y esta vez va a la revancha contra Kenyaku. Honestamente, creo que está clarísimo. Sé que algunos quieren ver a Yuta contra Tsukuna, pero honestamente creo que esto no va a pasar. Y ahora continuando con la séptima pregunta, nos dicen, Saludos Pokedra. Mi pregunta, ¿por qué específicamente mandaron a Higuruma e Itadori en este momento a pelear contra Tsukuna? Y no a Yuta y Maki que son más fuertes que ellos. La verdad es que como dije, yo creo que todo esto es parte de un plan. Aunque también tengo mis dudas. Es decir, yo habría mandado prácticamente a todos los hechiceros a tanquear a Tsukuna. Sobre todo ahora que supuestamente no tiene dominio. Creo que esa sería una buena estrategia. Acabar con Tsukuna entre todos. Probablemente, una de las razones principales por las que Yuta y Maki no acudieron a esta batalla, es porque Kenyaku los detuvo o entró en acción. Supongo que esta dupla podría ser la encargada de enfrentar a Kenyaku. También hay que recordar que Tengen sigue por ahí, por lo que alguien también tiene que enfrentarlo. Además de que creo que Kenyaku tiene todo planificado para atacar a Yuta cuando este aparezca. Directamente regresando a Higuruma e Itadori, como dije, yo pienso que ellos tienen una estrategia clara. Higuruma realizar el juicio contra Tsukuna, sellar su energía maldita y posteriormente Itadori acabar con él. O incluso realizar alguna técnica para liberar a Megumi. Supongo que Itadori es el único capaz de realizar esta técnica y probablemente, al igual que Satoru Goujo, puede desatarse sin problema estando solo. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Además hay que recordar que Itadori tiene un power up, por lo que probablemente si lo están enviando a él, le tienen bastante confianza. Estoy consciente de que hay hechiceros que pueden igualar o superar a Yuji, pero supongo que este power up va a ser importante. Y bueno, continuamos con la octava pregunta que es de Jason Zambrano y nos dice Hola Pokedra, mi pregunta es ¿Crees que la razón por la que Kashimo perdió tan rápido y Tsukuna se ve tan recuperado es una forma en la que Jeje está intentando hacer que las palabras de Satoru Goujo en el imbo tengan sentido y no solo parecer que este bailó en la tumba? Y bueno, la verdad es que yo creo que sí. Básicamente Jeje con lo que estamos viendo de Tsukuna nos está demostrando que Tsukuna se encontraba en otro nivel. Es decir, él todavía podía seguir peleando mucho más. Obviamente Satoru Goujo ayudó a debilitarlo, pero no era suficiente para acabar con él. Creo que uno de los grandes problemas es que a lo largo de la historia de Jujutsu Kaisen, a pesar de que sabíamos que su Kuna era muy fuerte, siempre se repetía una y otra vez el increíble poder de Satoru Goujo. Todos le tenían miedo y nadie quería enfrentarlo, diciendo que este podría acabar con cualquiera que se le pusiera enfrente. A mi parecer se agrandó demasiado a Satoru Goujo y es por eso que duele mucho el hecho de verlo derrotado, mientras que Tsukuna todavía puede seguir peleando por mucho tiempo. Además de que creo que uno de los errores de Jeje en este aspecto, es que perdió una oportunidad muy grande de explicarnos aquel corte que acabó con Satoru Goujo, ya que sí lo vimos en la pelea con Kashimo, pero fue completamente inútil, ya que Kashimo sí pudo esquivarlo. Básicamente esto simplemente nos dejó con más dudas de las que teníamos antes. Y yo creo que Jeje ahí perdió una gran oportunidad, ya que si nos hubiera explicado muy bien cómo funcionaba este corte, creo que muchos habríamos estado más tranquilos respecto a cómo murió Satoru Goujo, pero lamentablemente esto no fue así. Y ahora sí pasamos con la novena pregunta que es de Lenny Leos y nos dice, Saludos y esas cosas. ¿Qué tan probable creen que sea que Megumi tome el control de su Kuna, como Itadori al principio del manga, para morirse tal como era el destino de Itadori? Sería tremendo desarrollo que su amigo se muera delante de sus ojos como todo el mundo. La verdad es que creo que Lenny es amigo de Jeje y quiere seguir viendo a Itadori sufrir. Pero bueno, la verdad es que el hecho de que Megumi recupere el control de su cuerpo lo veo muy poco probable, al menos por su propia voluntad, ya que Itadori podía lograrlo debido a que su cuerpo es especial. Básicamente Itadori es el recipiente perfecto, por lo que estaba construido para contener a una maldición tan poderosa como lo era su Kuna. Pero Megumi tiene muy pocas posibilidades de lograrlo, ya que su Kuna se ha encargado de apaciguar su alma y su cuerpo. Esto mediante el ritual del baño que hicieron, además de también haber acabado con su Miki. Después de esto, es muy difícil que Megumi recupere el control. La única posibilidad que veo es que este reciba ayuda externa. Como mencioné, si es que Itadori comienza a recuperar el alma de su Kuna, muy probablemente mientras menos alma de su Kuna haya en el cuerpo de Megumi, ahí sí Megumi podría ir recuperando el control poco a poco. De hecho, veo bastante probable que en algún momento observemos a Itadori peleando desde el exterior, mientras que Megumi pelea en el interior. Pero bueno, ya veremos si Megumi todavía tiene esperanza. Y ahora sí, pasamos con la última pregunta que es de ItanRD y nos dice, Y bueno, la verdad es que respondo esta pregunta porque veo a mucha gente preocupada de que Jeje dijo que terminaba este año y las cosas prácticamente no cuadran. Pero por lo que he visto de la escritura de Jeje hasta el momento, lleva las cosas con mucha calma. Es decir, tuvimos una batalla de su Kuna contra Satoru Goujo de prácticamente 13 capítulos. Por lo que sin duda alguna, Jeje se está tomando las cosas muy tranquilamente. Ahora este comentario de Jeje simplemente es una predicción o un cálculo de su parte. Pero obviamente creo que no tomó mucho en cuenta todos los descansos que iba tomando. Por lo que a final de cuentas, estoy prácticamente seguro que la historia tiene que sobrepasar este año. Incluso me atrevo a decir que podríamos llegar a mediados o finales de 2024. Ya que todavía queda demasiada historia que contar y varias peleas importantes que espero que no sean tan cortas. Por ejemplo, esta de Itadori contra su Kuna al menos debería tener 5 episodios. O eso es lo que yo espero. Obviamente faltaría ver a Yuta contra Kenyaku, también la participación de Maki, si es que se nos muestra la batalla de Hakari y de otros hechiceros importantes que aún no han aparecido. La verdad es que al ritmo que vamos, yo sí creo que incluso podrían quedar de 30 a 50 episodios más. Y bueno, referente a este cálculo, normalmente los mangakas intentan hacer predicciones, pero nunca son muy acertadas. De hecho, creo que cuando le preguntan a Oda de One Piece, este siempre responde que quedan 5 años, pero esto lo ha seguido repitiendo por mucho tiempo. A final de cuentas, a pesar de que tengan una estimación, creo que los cálculos van variando de acuerdo a cómo avanza la historia. Así que yo prácticamente puedo asegurar que Jujutsu Kaisen no terminará este año. Sería bastante ilógico. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moises, Telita de Araña, Daps S, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar, The Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, UnityD26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher, The BeyonderLauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Jaciel GL, Orlando, Junito Furcal, AlcojoGamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.